Bueno, en el último bloque vamos a conversar con quien ha salido primero en la ciudad, el concejal electo más votado, cerca de los 20.000 votos, Fabián Olivera comparte ahora la mesa con nosotros. Fabián, gracias por venir. Gracias por la invitación, gracias a todos los vecinos que nos están viendo, de presentación, me sorprende. No, no, pero es la verdad. No, no, digo. Decir otra cosa o obviar eso sería por ahí poco delicado, ¿no? Sí, estoy contento. A los demás entrevistados les suelo preguntar, bueno, cómo fue la campaña, si era lo que esperaban o no. A usted le pregunto porque camina todo el año, todo el tiempo, nos invita, por eso somos testigos y conversamos también de paso con los vecinos, ¿no? Pero esta cifra, porque cada numerito es una persona, es una voluntad, que entre toda la oferta electoral que fue bastante variable en cuanto a su sector, con gente nueva, con gente que hace rato milita, ¿esperás que se diera este número? A ver. O sea, ¿qué dijo Oliveira cuando le dijeron sacaste tanto? Uno con el transcurso del tiempo, visitando al vecino. El hombre más querido dentro del área de los concejales de la ciudad, así sería muy menos titular, ¿no? Y visitando a los vecinos, que sabe que me conocen, que conozco su barrio, la calle, los problemas. Uy, nosotros gestionamos mucho, hemos estado en los peores momentos del vecino, eso sabe, no hemos cruzado, Liliana. Claro, sí. Era de lluvia, sol, barro, sí. Y yo sentía el reconocimiento del vecino. O sea, Oliveira, usted siempre estuvo. O a la calle, cuando me iba a comprar mi torta a la parrilla, ahí en el 65, frenaba, sentía el cariño del vecino, el reconocimiento, pedían fotos. Y yo decía, bueno, está bueno. Llegar a mi casa, hablar con mi familia, venimos bien, decía. La coherencia, el no especular, el no mentir, el no improvisar, el estar siempre, el escuchar y sobre todo aprender. Sí. Creo que, bueno, me imaginábamos que íbamos a hacer una buena elección. Pero de pronto ganarle a todos fue... A todos y todas y toditos. Sí, dentro del área. Estoy contento, estoy agradecido, estoy motivado. Hoy ya me decían mis señores, mi hija, papá, quédate un día con nosotros. Ah, pobrecita. Y no, no. Sí, bueno, ahí ya tengo reclamos para visitar. Nada, estoy muy contento, muy motivado. Se agrandó el equipo de trabajo, ¿no? Sí. En esta última etapa, sí. Sí, no sabe que sí. Y mucha gente voluntaria. Mucha gente, sí, muchos vecinos. Sorprendió mucho una visita que arrancamos en la República Argentina, agarramos la calle Almeida, una de las calles que vivo pidiendo para arreglar. No tengo respuesta, pero voy a seguir insistiendo porque era una calle muy importante que divide la República Argentina con el EVA, donde circulaban los colectivos, 90, 95. Empezábamos a caminar y éramos 40, 50. Y cuando llegamos a la calle Canepa, me di vuelta y dice, Fabián, me dice, somos como 300 caminando. Y yo dije yo. Bueno, me di vuelta y agradecí. Claro. Agradecí. Sí, ampliamos el equipo. Mucho humildad a nuestra gente. Haciendo boliviera, yo quiero participar. Quiero contarte qué pasa en mi barrio. Te haría bueno que pongamos esto. Fíjate si podés imponer en el consejo, hablar. Le pedimos al intendente y no tenemos respuesta. Fíjate si vos podés. Así que, no, no, bien, bien, bien. Muy contento. Muy contento. Bueno, ¿se tomó unos días con la familia o siguen? No, no, no. ¿Va a ser lugar a ese pedido? Hoy, no, no. ¿Valecen los familiares? Temprano desayunamos, tuvimos un domate con Liliana, mi amiga, charlamos rato. El primer medio tempranito ahí, para hacer la nota. Sí, sí. No, no, almorcé con ellos, me quedé un rato a la siesta con mi hija y a las cuatro de la tarde, un ratito ahí, el 7 de mayo, una cosita que había, la señora Norma quería que vaya a ver un problemita que tenía, volví. Sí, un poquito más dándole un poco de descanso al equipo. Le dije, bueno, descansemos un poquito, no mucho, mire que la gente, el vecino no votó, no es. Mucha responsabilidad, no. El vecino quiere que sigamos, nosotros el jueves y viernes seguimos las actividades, agradecidos y sí, estoy muy contento. Bueno, sí, el equipo se armó, ya estamos armando algunas áreas en el mismo grupo, sobre todo lo que es recolección de residuos, vamos a ver si podemos imponer algunos temas que el vecino necesita, creo que el intendente tendrá que escuchar también el resultado de las urnas, me llamó, ¿eh? Ah, lo llamó. Tengo que reconocer que me llamó, felicitándome por el resultado. Eso fue un gesto, eso. Sí, el ex intendente de videos también me llamó, también. Bueno, la verdad que está bueno, porque fueron, uno fue ex intendente, mucho tiempo, el actual intendente, hoy justamente compartió unos mates con Cáceres, que el concejal también, fue a visitarlo también, a saludarlo y, ah, bien, vamos a tener un, bueno, nosotros son adversarios, no son enemigos. Por supuesto, sí. Así que, no, y saben que soy inquieto, saben que las cosas que me gustan, yo acompaño. Por ahí cuando se equivocan, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta debatir y decirle, no, en tal barrio el problema es este, y si no, vamos a, al barrio, vamos, le invito, vamos a, planteen su problema, veamos, la crua con desagüe, un alcantarillado, se vienen días de lluvia, Lili, así que prepara tu bota. Por eso yo quiero decir al intendente que empiece a ver los desagües, ¿no?, algunas calles, Simón Bolívar, a ver si podemos limpiar algunos canales de desagüe en el Palomar también, ahí quiero pedir un poco también a los vecinos, Juan Domingo, ahí la Manzana 40, 45 que estamos, Eva, de la sala para ambos lados también, Lebranto, ahí la zona de los ladrilleros, en las calles muy mal estado, falta un poquito de luz, bueno, esas son las cosas que el vecino siempre te pide, vos muchas veces hablaste con ellos, también quería agradecer. Por eso por ahí cosas tan sencillas que piden, ¿no?, el cuneteo, la iluminación, el servicio público, ya por ahí un poco más, con un contenido un poquito más social, el tema de la seguridad, el trabajo. Pero el tema, Liliana, eso es justamente lo que nosotros hablamos varias veces, el concejal trabaja para la ciudad, para el vecino, el vecino de Faccini quiere que se rellen las calles, que se limpie la cuneta y que le vuelvan a poner la barrera, la bomba, el nivel de vivir igual, que las calles tienen buen estado, la recolección de residuos, urbanización de España igual, San Antonio, eso quiere, por eso a veces uno escuchaba a un concejal decir, yo me imaginaba, ¿qué es lo que puede pensar el vecino cuando lo escuchaba a algunos candidatos concejales proponer cosas que decir, pero la realidad no es esta? Fíjate vos lo que puede pasar, que el vecino es Laura Vicuña, que le dice, vamos a plantear, a hacer piletones cuando Laura Vicuña cae que llueve sin duda. Sí. Entonces, vamos a seguir insistiendo con el perfilado del mejoramiento de la calle Los Pumas, que es un barrio importante, que salga el agua corazón, ahí antes de entrar al 25, eso lo quiere la gente, Liliana, el cotidiano, el pedido de mejora de su barrio, obviamente después, no solamente eso, avanzar sobre los otros sectores, como los comerciantes, los remiseros, que el colectivo funcione, no volvamos a cometer los errores que cometimos con Ciudad de Formosa, por eso hay que controlarlo, bueno, creo que es un conjunto de cosas, pero sí, nosotros nunca hemos improvisado, siempre hemos ido de frente, no han visto en la calle, es lo que anda haciendo por acá, Olivia, los días lluvias, me decís, bueno, pero vos dijiste que venga cuando llueve, porque a veces, cuando no llueve, no pasa nada. Acá el problema es cuando llueve, no, 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 cuando no llueve también cuesta tu calle entrar, a veces, ni los carreros pueden entrar al porvenir, a veces recoger la basura por mal estado las calles. San Isidro, ahora que hemos ido a San Isidro, un barrio que no tiene, que no está entrando el colectivo, que no tiene recolección, no tiene sala, tiene que cruzar la ruta para que los chicos vayan a la escuela, tiene que salir a la ruta para tomar el 80 o el 30 para ir al centro, todas esas cosas, yo me acuerdo de los vecinos que hablábamos, que ese tranquilo, que lo vamos a seguir, vamos a seguir insistiendo para que sus reclamos tengan eco y fuerza y respuesta. Bueno, la verdad que lo felicitamos por esta nueva etapa y bueno, le deseamos el mejor éxito como a todos, ¿no? Bueno, te agradezco mucho. Por ahí nos toca más de cerca porque lo vemos más seguido. No, yo te agradezco. A vos, espero que eso cambie también, que todos salgan a la calle. Tengo mucho cariño, acá los chicos del piso, acá el jefe. Es algo por ahí muy simple, pero siempre decimos que, bueno, el barro es barro nomás, se saca del zapato, no hay problema. La lluvia tampoco te quema, y el sol menos, o sea, te pones bronceador, pero hay algunos que no caminan en la calle. Pero uno cuando camina en la calle, el vecino, que visita los barrios, aprende. Por eso yo escuchaba a algunos candidatos, yo les decía, el vecino se va a enojar con ese candidato. Porque le están mintiendo. Cuando vos vas a un barrio y escucha al vecino, te vas a dar cuenta de la realidad que plantean ellos, a veces muy alejada de la realidad de muchos políticos. Sí. Por eso yo estoy agradecido. Por eso yo estoy agradecido. A mí me han dicho cosas muy lindas. Olivera, te voy a prestar mi voto. Sí, tal cual. Yo te voy a prestar mi voto porque vos siempre tuviste. Olivera, yo le voy a tirar la oreja al intendente acá porque prometió tal cosa y no se hizo. Te voy a dar el voto porque confío en vos. Porque estuviste cuando nos inundamos, te voy a dar tu voto. Y esas cosas son responsabilidades. Eso yo le contaba a mi hija, a mi familia, a mi mujer. Hay mucha gente que confía en nosotros y nos le vamos a defraudar. Por eso estamos muy entusiasmados de seguir. Mañana nosotros ya vamos a estar esperando a que empiece la sesión del consejo para empezar a plantear estos problemas que son de todos los días. El problema de la ciudad es como tu casa, Liliana. Todos los días hay que hacer la cama, barrer, limpiar, cocinar, pasar el plumero, la barrer, tirar el balde, que no se tapen los desagües, que la canaleta. Todo el tiempo. Igual la ciudad. Igualito. Así que te agradezco mucho porque me hayas acompañado vos, todo el equipo, al señor Chacho y muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo en breve. Pero sí, ya nos cruzaremos en algún barrio. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí los acompañamos con Entre Todos. Tenemos más invitados para la semana que viene y para este jueves que nos queda todavía como programa. Muchas gracias. 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 Gracias.